En las últimas horas, el país persa presentó una base aérea subterránea. Uno de los jefes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del país, en la ceremonia de presentación, dijo, Nuestro país no será un objetivo fácil para un enemigo agresivo. Allí, en Terán, revelaron este martes la existencia de una base aérea subterránea que se halla debajo de las montañas, la base llamada Eagle 44. Es capaz de recibir y usar en operaciones todos los tipos de cazas, bombarderos y aviones no tripulados de que dispone la Fuerza Aérea de este país. A la ceremonia de presentación asistieron el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohamed Bagheri, y el jefe del ejército, Abdel Rahim Mousavi. Bagheri señaló que los militares iraníes seguirán construyendo bases subterráneas por su seguridad e inaccesibilidad para los enemigos. Irán no será un objetivo fácil para un enemigo agresivo, afirmó. Asimismo, aseguró que la Eagle 44 es invulgenable a los ataques porque se encuentra debajo de las montañas agregando que la base es capaz de mantener equipamiento y armas estratégicas de la Fuerza Aérea Persa y mejora la capacidad operacional del ejército. Además, el militar hizo referencia a la confrontación entre Terán y Tel Aviv. Los jefes del régimen de Israel han vuelto a amenazar a Irán, aunque saben muy bien que no tienen la capacidad para llevar a cabo esa amenaza contra nuestro país, concluyó. Gracias. Gracias.